1, 2, 3 y... Si usted dice, así es lo que se va a hacer, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, bueno, yo también quiero puro gozar, yo también quiero puro pasarla bien, pero... Si usted sabe lo que tiene que hacer, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, bueno... No abuse de mi paciencia, no abuse de mi confianza... Caramela, hueltero, falso, caraja, corrupto, larron, puño, sinvergüenza, mausioso, detido, canalla, inconsciente, hágalo bien, entonces 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 hágalo bien, así es lo que se va a hacer... Si usted sabe lo que tiene que hacer... Entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien... Porque la educación y la salud son derechos y no privilegios, entonces hágalo bien, pues güey, no... Sabón... 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 Sabón...